Dios mío cuídame de mis amigos Que yo me cuidaré de mis enemigos Dios mío cuídame de los que están conmigo Que yo me cuidaré de mis enemigos ¿Quién se imagina la travesía que he pasado? Para estar parado por el pecho de paloma y como un soldado Las pocas personas que me han dado ya han estado a mi lado Me han enseñado el verdadero significado del aprecio Mientras otras a mi amistad le han puesto precio Los que una vez le di la mano ahora me miran con desprecio El supuesto amor mató mis ganas por estar de necio Dejaron un vacío y con record llenaron ese espacio Miles de situaciones he pasado por ser pobres Muchos creen que la amistad y el amor tienen un sobre Que se compra, que se rompe y se pisotea Y así la moldean y sobre esa referencia la emplea Para matar la confianza y renacer la desilusión Por eso todo se ve desde el punto de vista de la malintención Que hoy te ayuda, mañana quizás esté cobrándote El favor que una vez estuvo brindándote Se ven las caras pero no los corazones de las traiciones De una cuerda de maricones, cabrones Sapos envidiosos que no controlan sus emociones Aquí nadie cree en nadie, es que nadie tiene amigos ¿Tú crees que están conmigo? ¿Por qué crees que están contigo? Lo mataría al hijo, nuestros amigos se han convertido en peligro Como un acertijo pa' nuestro bolsillo No hay amigo, la traición es un castillo Que te huele el cuiro solo con un tiro Juega vivo, en la calle lo que sobre es enemigo Por eso le pido a Jesucristo que me cuide De estos tipos que se llenan las bocas diciendo que son mi convive Dile, y ni siquiera sabes cómo este prieto sobrevive Ni cómo vive, sinceramente en ninguno de ustedes confío Lo mío es mío, tú eres uno de esos que me dice el mío Cuando estrechamos la mano, tu falsedad me causa escalofrío Dios mío, cuídame de mis amigas